Patricia Godoy, ¿qué nos presentas hoy? Buenos días. Hola Luis Alberto, buenos días, así es, hoy tenemos nuevo episodio del podcast 568 kilómetros, historias fronterizas. Un episodio que en esta ocasión está dedicado a Mirna Pineda, una comunicadora, periodista, escritora, con una larga trayectoria, sobre todo en el mundo de la televisión. Mirna fue hace años, hace décadas, la imagen del noticiero estelar de Telemax, y en el año 2000 emprendió una nueva vida, una aventura en Arizona, donde llegó literalmente Luis a tocar puertas, y luego para un espacio muy importante en la televisión en español, en Phoenix, donde trabajó como conductora y reportera de Univision durante varios años. Esto, de alguna forma, Luis, pues convierte a Mirna Pineda en una mujer que fue pionera en un momento en el que no era usual mirar Arizona como posibilidad laboral, y menos para el periodismo. Así que Mirna abrió camino, sin duda, a otras mujeres sonorentes, periodistas y comunicadoras. Ella es una mujer inquieta, se dice ella misma que es una saltimbanqui de la vida, y hoy podemos conocer más de su vida y de su trayectoria entre Sonora y Arizona en este nuevo episodio que lanzamos a partir de las seis de la tarde de este jueves, y que se pueden escuchar en todas las plataformas de Proyecto Puente, de Spotify, de Google Podcast y Apple Podcast. Perfecto, excelente. Historia, Mirna sin duda es un ícono, junto con Maritza, pero Mirna sí, ¿cuánto tiene ya? Pues ella tiene más de 30 años que se fue desde Sonora a vivir, emigró a Arizona. Pues sí, ya es algo. Sí, cómo no, hace 30 años sí, ya es a la más de la mitad de su vida. Así que su historia es súper interesante y además es muy inspiradora, y Mirna tiene además una capacidad para comunicar y para hablar como muy atractiva, muy agradable, y que transmite también una energía muy bonita, la verdad. Sí, es un gran ser humano. Allá le estaremos, fíjate qué bueno que ya la hemos alguna vez entrevistado, estamos en contacto y por redes la hemos estado, pero sí sería bueno retomar ahí con Mirna y qué bueno que le hacemos este reconocimiento. Podcast a las 6 de la tarde en Apple, en todas las presentaciones de podcast, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Google Podcast. Ahí está las historias que le está presentando Patricia Godoy, que le vamos a estar presentando. Gracias, Pati. Muy buena historia. Gracias a ti, buen día a todos. Les estaremos compartiendo, por supuesto. Gracias.